Bueno, muy buenas tardes a todos mis amigos de Janssen Design, a mis seguidores, compañeros, clientes que saben que los quiero mucho. Miren como va quedando el proyecto de Jarabacoa que les había hablado hace unos días, hace tres días exactamente. Aquí tenemos este mueble para lo que es la sala y el comedor de la casa, un tipo de división. Viene con iluminación incluida, tenemos esta facia doble, miren que belleza. Entonces, ya mañana, domingo, empezamos a amasillarlo. Aquí tenemos el techo de la cocina, que viene un techo en cajón con profundidad y ojitos de buey incrustados en este espacio que ven de este desnivel cuadrado. Teniendo los gabinetes hacia un lado y cuadrando el cuadrado que ven arriba en el centro de lo que quedará del techo. Vengan a hablar de aquí, esta parte, aquí, pueden pasar, en este techo, aquí hicimos dos techos flotantes en menos. Aquí toda la iluminación que estará en esta casa será iluminación cálida. Ahora mismo, este mueble tendrá ojitos de buey por aquí, tendrá ojitos de buey aquí abajo, tendrá plantas artificiales abajo o cristales para crear un efecto moderno y un efecto diferente en el mueble. Y arriba también tendrá o plantas o cristales para crear el efecto que queremos lograr. Aquí en este fondo, de esta terraza, estamos ya tapando lo que viene el cajón. Este cajón es una idea que va complementada con madera o con una pintura diferente. Porque tenemos el centro del cajón con dobles ojitos de buey de dos en dos, dos, cuatro, seis, ocho. Y el borde completo viene o en tablillas en madera o otro color o papel tapiz que el cliente quiera darle para darle ese toque diferente. Aquí atrás también estamos haciendo lo que es un techo flotante, los baños y así va nuestro techo flotante. Este techo flotante en verdad es un poco especial porque nosotros bordeamos siempre lo que son los espacios como las columnas. Venimos bordeando toda la columna, todo el espacio. Aquí por ejemplo tenemos otra, venimos bordeándola para darle ese toque especial a este flotante. Aquí vienen tiras LED alrededor y también ojitos de buey. De verdad que me siento feliz y agradecido con todos ustedes porque todos ustedes me apoyan y me siguen en mis redes sociales. Y quiero que sigamos así compartiendo este tipo de espacio. Agradecido con todos mis clientes y ya saben, pasan buenas tardes. Jansen Lissan.